¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace un par de días, Danilo Carrera alertó a sus fans al dar a conocer que había sido atropellado, para justo el día de ayer aparecer frente a los medios en muletas, detallando lo que le había pasado. Por eso hoy te presentamos, Danilo Carrera relata cómo fue atropellado. A pesar del accidente que Danilo Carrera sufrió, el actor siguió con sus proyectos laborales, presentándose en Televisa y en la presentación de Eternamente Amándonos, en donde le reveló a los reporteros lo que había pasado en la mañana de su accidente. Estoy bien, estaba corriendo por la calle, corro por ahí desde hace 7 años que vive en México. Hay un jardín de infantes, los niños en la mañana me saludan, las señoras me saludan. Y pues corro por ahí porque es muy seguro. Un taxista no paró en el alto, se lo pasó y no me vio por el reflejo del sol que tenía enfrente. Y me pegó, relató Danilo. Pasó, no paró en el alto, se lo pasó y pues no me vio por el reflejo del sol que tenía enfrente y me pegó. Asegurando que de no haber actuado sus escenas de riesgo en pantalla, tal vez el accidente hubiera sido peor. La verdad es que si no fuera porque yo hago mis stones en las novelas y cuando me atropellan yo hago la escena o cuando me avienta por un balcón yo hago la escena, no le estuviera contando. Fue gracias a la carrera, gracias a las habilidades que te da la actuación que pude saltar. Esquive el golpe, me pegué contra el parabrisas, se rompió el parabrisas y volé 6 metros. Se los estoy contando de milagro. La escena o cuando me la avientan por un balcón yo hago la escena, no la estoy recordando. Fue gracias a la carrera, gracias a la... Expuso carrera para luego ser cuestionado acerca de si le pondrá alguna demanda al taxista. Pues qué demanda, si la policía me estaba tomando fotos. Llegaron más policías y dijeron, miren a Danilo, ahí tómenle fotos. Se pronunció carrera. Ay, pues qué demanda, si la policía me estaba tomando fotos y llegaron más policías y dijeron, míralo a Danilo, ahí tómenle fotos. Aunque también cabe destacar que Angelique fue cuestionada al respecto mientras se encontraba en Televisa. Ya sé qué habrá sentido el taxista, imagínate atropellar a Danilo, qué horror. Dice Angelique para luego revelar cómo fue trabajar con el ecuatoriano tras el accidente. Grabó excelente, obviamente sin apoyar el pie que se lastimó y sus heridas. Pero pues es el primer día, espero que se le quite pronto, comentó Boyer. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.